Hola, ¿qué tal? Soy Grecia Yasururi Ochoa, soy de la Universidad de Quintana Roo y acabo de ganar el segundo lugar en el tercer concurso universitario en materia electoral. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que formen parte de este concurso, la verdad es que es una experiencia muy linda para mí. Los quiero invitar a que participen porque es muy bonito ver que cada vez más y más jóvenes nos involucramos en la toma de decisiones de nuestro país y también, por supuesto, del Estado.